Unete a los nuevos ganadores del canal con estas exclusivas PS5 versión Gold que estaremos sorteando gracias a nuestros patrocinadores. Simplemente sigue estos tres pasos. El programa validará a los usuarios que miren completamente este video, luego verificará que hayan dejado su like y comentario, siguiendo estos tres pasos entrarás al sorteo. Tu puedes ser el próximo ganador que se publicará en la sección Comunidad. Mucha suerte y participa. Por mi voluntad esto terminará. Nada como un buen desafío. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Creo que ya es hora de poner la basura en su lugar. Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Ven y enfréntame. Ni creas que ya ganaste esta pelea solo porque me regresaste esa energía. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luchen! ¡Cambiaremos el curso de la batalla! ¡Cambiaremos el curso de la batalla! ¡O sean olvidados! ¡El honor no los salvará! ¡Cambiaremos la batalla! ¡Gracias! 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 ¡Quiebrense y caigan! ¡Encénenles a temernos! ¡Sembremos las semillas del conflicto! ¡Esto no es una simple masacre! ¡Estamos, no! ¡ udah más arriba! ¿Agnios esкой? ¡No! ¡Oh poco de llanto, no no! ¡What a no! ¡No no! ¡Oh, no! En el área de la serie usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Así que usted vaya a descargarla en Google Play y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas porque en el área de las películas usted sabe que están en boca. Así que ahí va a poder disfrutar, vaya descargue y disfrute de esta super aplicación. ¡Gracias!